Espérate un ratito Hola amigos Hola amigos, soy Juana Para eso me has traído, ¿no? No, se me ha ocurrido en el camino No, ni cagando Ah, se ha escrito un culo de cosas Venga, esto no lo puedes haber inventado hace un ratito No hay forma ¿En serio? Ya Normal si le acabo Normal si le acabo Chucha Hola amigos Cuando el día 3, cuentas un segundo en silencio ¿Ya? Ya Un ratito Uno, dos, tres Hola amigos, soy Juana Y estoy feliz aquí en Larcomar Porque, puta madre Ustedes me están reclamando un buen libro a buen precio Y hoy Un buen libro a buen precio Un buen libro a buen precio Y hoy les voy a Les voy a mostrar uno Ya les voy a mostrar Ustedes me estaban reclamando un buen libro a buen precio Y hoy les voy a mostrar uno Síganme, para allá Uno, dos, tres No me río Perdóname No, sí, ¿no? Uno, dos, tres Ustedes me estaban reclamando un buen libro a buen precio Y hoy Un buen libro a un buen precio Oye, ¿sabes qué cosa recordé el otro día que me palteó demasiado y tuve que apuntarlo? ¿Qué? Tú y yo nos metimos a un colegio ¿A mi colegio? Sí ¿Estás acordado de eso? No, ¿en serio? Sí No, me palteó malazo porque pasé por ahí ¿Qué colegio es este? No sé, cosa me dijo el taxista Puta, ahí me acordé Y hoy no les va a costar ni 60 Ni 50 Ni 40 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto está mi libro? ¿Cuánto está su libro? ¿Qué edad de tú mismo? Está a 35 Ya Ah, chucha ¿Precio de feria no? Ya Ni No pueden decir Ya, háblalo Ustedes estaban reclamando un buen libro a buen precio Y hoy no les va a costar ni 60 Ni 50 Ni 40 Solo por feria Hazlo tú mismo Y ustedes traes la... En dos partes mejores Puta, más así Ya 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 Ustedes estaban... Claro Ustedes estaban buscando... Pero Wanda Ustedes estaban buscando un buen libro a un buen precio Y hoy Este libro no les va a costar ni 60 Ni 50 Ni 40 Ya Uno Dos Tres Puta, se me dio la primera palabra Ustedes están reclamando Solo por feria, Maña Ya Solo por feria ¿Lo agarra de acá? No, tú vayas a la mano Ya Solo por feria Ah, lo por Solo por feria Y que lo vio por proyecto ahora Hazlo tú mismo Estoy detrás de la cámara Del escritor Carlitos Valdosa Carlitos Valdosa Por el crudo Ya Dale ¿Cómo van a ver eso? Carlitos Valdosa Solo por hoy ¿Ahí sí o me? Sí Solo por hoy Ah, no tú misma Ustedes están en la cámara del escritor Carlitos Valdosa A solo 35 soles No puedo dejar de irte No puedo Dale Sino con dos stickers coleccionables del Tigre Gareca del álbum Babarrete Del álbum Babarrete Babarrete Uno, dos, tres Sino con dos stickers coleccionables del Tigre Gareca del álbum Babarrete ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes de mi grabación? Yo estoy tomando en serio ¡Qué gracioso! ¡Porque no todo! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora sí, dale, 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 ahora sí, la última, ahora sí, la última, ya terminamos, ya. Espérate, espérate, ya. Uno, dos, tres, bien. Si no con dos stickers coleccionables del Tigre Gareca del álbum Navarrete. Puta, pa... Ya, haz esto, hermano. Quieras uno... Ya, ¿cómo has...? Quédate en pausa, quédate. Un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Solo hasta el 10 de diciembre... ¿Qué? No, hasta el 10 de diciembre... Solo hasta el 10 de diciembre... Aquí, en la Feria del Libro del Larcomar. ¿Hasta ahí nada más? Sí. Pero quédate para allá. Uno, dos, tres. Solo hasta el 10 de diciembre. Aquí, en la Feria del Libro del Larcomar. Dale. Uno, dos, tres. Solo hasta el 10... Un segundo de silencio con el tres. Uno, dos, tres. Solo hasta el 10 de diciembre, aquí, en la Feria del Libro del Larcomar. Ahora vamos a decir, hazlo tú mismo, historias detrás de la cámara. Es como en YouTube, pero en Libro. ¿Emocionada? Ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hazlo tú mismo, historias detrás de la cámara. Es como en YouTube, pero en Libro. Una más. Uno, dos, tres. Hazlo tú... Un segundo de silencio. Perdóname. Uno, dos, tres. Hazlo tú mismo, historias detrás de la cámara. Es como en YouTube, pero en Libro. Listo, acabamos. Esperemos un segundo. Dale. Oye, ahora hace frío, no entiendo ya porque... Ay, es un solo hace rato. Me voy a quedar con los stickers como cobro por trabajo. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La disculpen, no. No, no. Vamos. Vamos a hacer algo. Ahí está. Ahí está. Que vamos a hacer algo. Venga, un rato. Dale. el problema es que ahora es frío, no entiendo ¿por qué? ¿no se le ha echado un par de nada? no, debería sí a ver ¿ya ha estado risa? sí mira con Alberto y Martín ya está malgrada ¿el tipo de marihuana? ¿qué cosa?